Maite. Dime. La familia esta nueva que se ha mudado aquí al lado, te digo yo, esas son japonesas. Cállate, Paco. ¿De dónde has sacado tú que esas familias japonesas? Que sí, que son japonesas, que te lo digo yo. ¿Pero eso cómo lo has deducido? Hombre, porque mira, tienen dos niños. Y uno se llama, quieto aquí. Y el otro, cállate ya. Hoy es el abuelo de mi bagunה, y el otro, cállate ya. Tengo que mantenerlo sin seguridad, que sí. Y Tengo que mantenerlo con cuidado. Tengo que mantenerlo con cuidado lo que se ha mudado. Tengo que mantenerlo en un sitio web.